Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Spider-Man Miles Morales Estamos avanzando en las misiones principales y vamos a ver que fin de Stinkler Veamos que pasa ¿Hola? Vaya hay mucho polvo, nadie ha venido en mucho tiempo Alguien no apagó las luces Los libros de la ESU de Rick Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día Era imparable Un ID de Roxxon de Ella Sterling Pero la foto es de Finn Mmm, entró Ella se parece a ti, pero tal vez el cabello, puedes ponerte un sombrero Finn trabajaba con alguien para entrar a Roxxon El equipo que creó New Form se enfermó Y espera ¿Rick lideraba el proyecto? Vamos a que llegas al mar ¿Una especie de medicamentos? GCSF Para tratar el deterioro de la médula ósea ¿De quién era? No recuerdo que hubiera ladrillos aquí No recuerdo que hubiera ladrillos aquí Un golpe de veneno podría ayudarme a pasar ¡Uff! Un laboratorio ¡Bien! Es una sala secreta Ja, ja Archivo de video De hace seis meses Mmm, secreto Vamos a ver qué pasa ¡Uy! Ejecutaré una carga de prueba Mi equipo se enfermó Pero Krieger No admite que es por el informe Hay que proceder esta noche Yo lo hago ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo Empezaron a construir en Harlem hoy Antes de lo previsto Envenenan la ciudad por dinero Siguen tomando atajos Ignoran los informes de seguridad No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn Bien, destruimos el núcleo y borramos todos los datos Seguro que no pueden fabricar más de esto No, no si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el New Form El proyecto morirá Nos grabaré Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall Perfecto ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista Hay un segundo video Fallará Demonios No están cargando El teléfono debió dañarse No dejaré que esta noche sea en vano Lo prometo, Rick Intentaban acabar con el proyecto del New Form Pero algo salió mal La última ubicación de su teléfono Si logro rastrearla Aérejala Bien, Amara ¡Yamara! ¡Vamos! ¡Es invisible! ¡Invisible! ¡Vamos! ¡Esta aquí! ¡Fuid! ¡Se camufló! ¿Se camufló? Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer. No puedo usar sigilo hasta que se calmen. Está demasiado abierta. Bien. De vuelta a la computadora. Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez pueda entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. Bien. Tengo una ubicación. ¿Quién es? Bueno. Creo que se terminó la pasión secreta. Entonces, continuamos en la siguiente entrega. Cuídense mucho, nos vemos después. Hasta luego.